Ya, cuando hablamos de concurrencia vocálica, estábamos hablando de algo que es bastante importante. ¿Y qué cosa es? Cuando hablamos de lo que es la concurrencia vocálica, es la unión de dos vocales en una sílaba. ¿Listo? En los diptongos, esos dos vocales se van a mantener juntas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el hiato? En el hiato se van a quedar separados, o se van a separar en dos sílabas distintas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque básicamente sucede eso para que nosotros en nuestra lengua castellana le podamos dar cierto énfasis o cierta tonalidad a nuestras palabras, a las palabras que hablamos. Muy bien. Si nosotros, si no existiera ni el hiato ni el diptongo, todo hablaríamos de manera igual para todas las palabras, y algunas palabras no las podríamos entender. ¿Listo? Se crearía toda una confusión en el significado de las palabras. ¿Listo? Por eso que existen los hiatos y los diptongos. Muy bien. Entonces, en esta vez, en esta oportunidad, nos toca hablar sobre los hiatos. ¿Y qué cosa es un hiato? Es igual que los diptongos, es una secuencia de dos vocales. Pero la diferencia está en que estas están separadas en sílabas distintas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de este detalle? ¿Listo? Ya. Te pongo algunos ejemplos. Grúa. ¿Listo? País. Caer. Discutías. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, pues, son ejemplos de hiatos, ya, que suceden en nuestras palabras. Si tú te das cuenta acá, ¿sí? Vas a darte cuenta, ya, si tú te vas a, si tú te das cuenta acá, este, vas a ver, vas a observar que hay dos vocales juntas. Bueno, acá, la A no debe estar acá, ¿no? Grúa y se han separado. ¿Listo? Lo mismo con país. Pa. Is. Igualito con caer. Ca. Er. ¿Listo? Igualito con discutías. Y la A. Si te das cuenta, algunos hiatos tienen tilde, algunos otros no tienen tilde, pues. ¿Está bien? Entonces, simplemente es un detalle que tiene el hiato. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. ¿Listo? Existen dos tipos de hiatos. Los simples y los acentuales, o también son llamados los disolventes. ¿Por qué disolventes? Porque ahora les voy a explicar por qué se llaman disolventes. ¿Listo? Atención acá, entonces. Los simples son los hiatos, ¿ya? Los hiatos que tienen dos vocales abiertas diferentes. ¿Ya? Ustedes, todos nosotros ya sabemos cuáles son las vocales abiertas diferentes. ¿Listo? Entonces, pues. Entonces, les estaba diciendo que el hiato simple es la unión, o es el encuentro de dos vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son la A, la E y la O. ¿Está bien? Si tú los mencionas, te vas a dar cuenta cómo está tu boca. Pues. A, E, O. Abiertas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues. Seguimos entonces. A ver. Te voy a poner algunos ejemplos acá. Por ejemplo, caer. Caer. Sílabas abiertas. Otra más acá. Ca. A, O. ¿Listo? A, O. Hay una H intermedia acá. Sí, pues. Pero en la fonética, en el sonido de la palabra, la H intermedia no tiene sonido. Entonces, no tiene una fonética clara. Entonces, no tiene... Es muda. Por lo tanto, entonces, de todas maneras, siempre va a haber el hiato acá. ¿Listo? Poeta. Por ejemplo, roer. ¿Listo? Otro ejemplo, teatro. ¿Está bien? Y por último, barbacoa. ¿Listo? Barbacoa. ¿Está bien? Teatro acá y roer acá. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta ahí, si tú te das cuenta, ¿listo? Ahí tú te vas a dar cuenta que son hiatos. ¿Ya? Dos vocales abiertas. A esas se les va a llamar hiatos simples. ¿Listo? A esas se les va a llamar hiatos simples. Muy bien. Poeta también. Exacto. ¿Listo? Seguimos acá entonces. ¿Cuáles son los hiatos acentuales o disolventes? Atención acá. Esto es lo que tenemos que prestar atención porque casi hay varios tipos. ¿Ya? Presten atención. Son aquellos hiatos entre una vocal cerrada y una vocal abierta. Ajá. Una vocal cerrada y una vocal abierta. Las vocales cerradas, ¿cuáles son? La I y la U. ¿Está bien? Mientras que las abiertas ya saben cuáles son. La A, la E y la O. ¿Está bien? Entonces, se van a formar varias parejas acá. Entre una vocal cerrada y una vocal abierta. Presten atención cuáles son esas parejas. ¿Listo? Miren acá. Atención. Primero les voy a explicar acá. La vocal cerrada, o sea, la I o la U, siempre deben llevar tilde. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, tengo acá compañía. ¿Listo? Tengo la I, vocal cerrada y la vocal abierta. ¿Listo? Vocal cerrada y la vocal abierta. Se ha formado un hiato. Igualito acá. Profe, están rayando y además, o la soy H. Ya, un hiato entre la I y la A. ¿Listo? Seguimos acá. Profe, están rayando y pusieron o la soy H. Pues entonces, les estaba poniendo ejemplos, les estaba poniendo ejemplos de hiatos acentuales o disolventes. ¿Listo? Atención acá. Entonces, seguimos acá con algunas otras. Día, tenemos la sílaba cerrada I y la vocal abierta A. Se separan y la vocal cerrada está tildada. Igualito con sabía, ya, igualito con la vocal cerrada I y con la vocal abierta A. Muy bien. Seguimos entonces acá. Viola. Triptón. Entonces, a ver, ya se me perdía, ya me perdía. Listo, ¿dónde estoy? Allá. Listo. Entonces, chicos, tenemos, entonces, tenemos acá dos tipos, dos tipos de hiatos. Los hiatos simples y los hiatos disolventes. ¿Listo? Eso, debemos tener en cuenta esos dos. Los hiatos simples son, repasando rápidamente, son aquellos hiatos que se forman entre dos vocales abiertas. ¿Listo? Ahora vamos a verlos, ¿sí? En los estudios en el libro. Mientras que los hiatos acentuales o disolventes se van a conformar entre, se van a conformar entre una vocal cerrada, tildada y una vocal abierta. Muy bien. Entonces, pues, chicos, vamos a... ¿Listo? ¿Listo?